Sábado 24 de Enero, reencuentro de solistas en Club 21, el Pefo Lara, con la recorrida por todos sus éxitos. Y el Rey Julián, haciendo todos los clásicos. Damas y caballeros, entrada gratis de 0 a 0.30. No te pierdas el show del Rey Julián y el Pefo Lara. Gracias por ver el video.